Líder Empresarial presenta Rewind, un momento para ti Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino Esta es tu charla, relájate y disfruta con nosotros Rewind, bienvenidos ¿Qué tal amigos de Rewind? Mi nombre es Edgar Pérez y estoy aquí compartiendo micrófonos Como siempre con mi amiga Mari López, Mari López, ¿cómo estás? Hola Edgar, la verdad es que muy contenta, muy bien acompañada Porque hoy tenemos a un invitadazo A ver, yo diría invitado, pero no, es un gran amigo Eso, justo me quitaste la palabra de la boca Más que invitado, es un súper buen amigo y para mí es mi máster Porque bueno, me ha ayudado y me ha motivado a hacer todo lo que he hecho hasta hoy en el mundo del vino Por cierto, gracias Antes de presentar, digo, antes de presentar el tema Quiero que nos platiques bien ¿Quién es? ¿Quién está sentado a un lado de ti? Pues aquí al lado de mí está sentado mi buen amigo Rodri Rodrigo Valadez Aguilera Es un sommelier Es por el diplomado de la ONSOM, ¿verdad? Empezaste como sommelier, pero Tiene ya ocho años de experiencia en este mundo del vino Empezó con este gusto desde la universidad, la UA Es ingeniero agroindustrial por la Universidad Autónoma de Aguascalientes Estudió también marketing digital Y como les decía, sommelier por la ONSOM Pero no se quedó ahí Tiene ya la certificación en WST3 en vinos En espirituosos, que son todos estos destilados Y French Wine Scholar, que lo acaba de tomar en la Ciudad de México Y obviamente lo pasó muy bien con honores mi Rodri Y bueno, varias certificaciones de diferentes regiones del mundo Como Rioja, Jerez, Castilla y León, Los Espumosos Curso de vinificación Ha tomado un curso intensivo de enología Con la súper maestra y enóloga Laura Zamora Es maestro, da clases Me ha tocado estar en varias clases y cursos que da él Y pues bueno Amigo, te paso Y súper excelente sommelier Rodrigo, quien ahora eres el sommelier de Vinícola El Secreto Platícanos, Rodri ¿Cómo estás? Así es, hola Edgar y Mari Un gusto estar aquí con ustedes Compartiendo de lo que nos gusta Y bueno, pues sí Gracias por sus palabras y por la presentación No, no, pues la verdad es que es un gusto Y vamos a platicar de algo que luego siempre tú y yo estamos platicando Y nos preguntamos Y oye, ¿qué le pongo a esto? ¿Qué le pongo al otro? Es una plática como muy recurrente entre sommeliers Y es más, yo creo que todos los que nos están escuchando Desde ahorita ya están pensando o desde mucho antes Se están poniendo de acuerdo de qué vamos a cenar Qué se nos antoja, qué vamos a preparar Y algo de lo que no siempre se pone en la mesa Es con qué se va a maridar esa cena Para Navidad Para Navidad Entonces, vamos a hablar hoy de maridajes navideños Todos estos platillos, los más comunes Incluso los que no Si se nos van ocurriendo Y con qué vinos los vamos a ir maridando Y por eso trajimos un experto Mi buen Rodrigo Entonces vamos a platicar Antes que nada ¿Ustedes ya tienen la cena para Navidad? No, estoy en eso apenas Yo tampoco Estamos planeándola Sí, ya ni me digas Es que este mundo del vino no nos da tiempo para nada, ¿verdad? No, tenemos que prepararla Pero bueno, ya la tenemos medio planeada en la cabeza Ya por ahí va en la mente ¿Tú ya más o menos vas planeando qué? Sí, yo creo que sí Va Entonces, ¿cómo ves, Edgar? Si empezamos hablando de una cena muy general Unos platillos que son los básicos Y ponemos dos opciones Porque no sé si a ti te ha pasado que O puedes tener una cena de Navidad Muy protocolaria Que vas, te sientas en la mesa Y vas tiempo por tiempo O platillo por platillo O si no también Como pasaba en mi familia Que somos veintitantos Poníamos todo en la mesa Como si fuera un buffet Entonces tenemos estas dos opciones Para la cual Es complicado decidir Qué vino va con qué En las dos opciones Entonces Los platos Como más recurrentes En una cena Navidad ¿Cuáles dirías tú que son? A ver, si hablamos así rápidamente De los más comunes Pues está que el bacalao Este, el pavo La pierna Rodrigo Pues también de los romeritos Romeritos El lo que es la El lomo y la pierna de cerdo En varias Sí Varias recetas Exacto Tenemos a veces De entrada Nos pueden dar Un buen plato De carnes frías Quesos Nueces Dátiles Y también es complicado Con qué lo vas a maridar O cremas Maridaje Este Comida mexicana También hay gente También hay gente que hace cena Que es con pozole Birria Tamales Exacto Entonces tenemos todo un mundo De cocciones Sabores Aromas Ingredientes Especias Entonces Yo creo que Aquí el punto básico Para empezar es Vamos haciendo Un maridaje Por Concordancia ¿No? Vamos viendo Sí Que es Qué tan intenso Es tu platillo Qué tan intenso Es tu vino Qué tantos ingredientes Tiene tu platillo Qué tantos ingredientes No ingredientes Perdón Pero qué tan complejo O simple O joven O con crianza Sea tu vino ¿Va? ¿De verdad? Va Me parece bien Ok Por ejemplo Vamos haciendo Este ejercicio Yo les recomendaría Que si es una cena Normalmente Cuando va llegando Los invitados Todos llegamos A distintas horas Ajá Y en lo que van llegando Yo sugiero Que puedas tener Algún vino Puede ser espumoso Muy general Ligero De bienvenida De bienvenida Y ahí quedas muy bien Digo Si es familia grande Si es mucha gente Y te quieres Como lucir Puedes recibirlos Con una copita de vino Espumoso blanco Muy sencillo ¿Cuál te la de a ti, Rodríguez? ¿Qué espumoso Les dirías a la gente? Este espumoso Te lo puedes encontrar En tienda Es un vino Aparte que no Sea tan caro Que sea de buen precio ¿Qué vino podemos Ofrecerle a la gente En cuanto llegue? Decir Bienvenido Aquí está tu casa Entra Bueno, mira Ahorita Ya afortunadamente Hay varios tipos En el mercado Ya se encuentran muchos Principalmente hay dos métodos Que es el 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 Charmá Que son Por lo regular Los espumosos Más económicos Porque Como ese método Es más barato Es doble fermentación En tanque Este Son muy frutales Muy agradables Este No necesitas comida Eso es como Para hasta el calor Y ya bueno Los método tradicional Como es el champán El cava Y de ese tipo Que también ya hay muchos Mexicanos muy ricos En el mercado Este El Prosecco Viene siendo el primero Ah sí, perdón Si yo olvidé Por ejemplo El Prosecco Es de los más Más encontrados Y hay El Asti Digo que es un Pues es una Ligeramente dulce ¿No? Es una Variante de ese método De Charmá Este Tiene su propio método Pero ese es Un poquito más como para Pues sí Como para brindar O incluso para postres O para finalizar una comida Pero hay muchas opciones De entrada Un Prosecco Ya sea blanco O rosado Es muy rico Muy ligero Muy frutal Algo cítrico Y para que te dé más hambre Y abras el apetito Con ganas Un Recibir a tus invitados Con un rico Prosecco Que te encuentras varios En el mercado De muy buen precio Está muy bien Y Cuando ya estás en la mesa Y tienes una Una tabla Por ejemplo De carnes frías De quesos De diferentes estilos De quesos Que pueden ser unos maduros Otros con un poquito De más grasita Como el gouda Como los manchegos O No sé Frutos secos Dátiles Un Jerez Fino Te va Excelente Con esa entrada ¿Cómo ves? Sí, así es Y bueno Pues hablando El tío Pepe Por ejemplo ¿No? Un tío Pepe Sí Que también te lo encuentras En todos los supermercados Muy bueno Esa obviamente Se sirve Poca cantidad Pero es riquísimo Con las carnes frías Lo demás ya está al final Lo demás ya está al final Pero sí Como entrada Puede ir muy bien Una crema Por lo general Nos sentamos Ya estamos a la mesa Y te ofrecen una crema De nuez De almendra De espárragos ¿Con qué vino Lo podríamos marcar? Aquí depende del ingrediente principal ¿No? Rodrigo Sí, bueno La mayoría de las cremas Pues son aromáticas Pero no tienen tanta intensidad Ni persistencia Por ejemplo Las nueces Las almendras El pistache O la crema de poblano Morrón Pues son aromáticas Pero no necesitan Un vino tan fuerte Entonces Puede ser un vino blanco Por ejemplo Un chardonnay Un sauvignon blanc Esos son muy fáciles De conseguir en el mercado Y no son caros Un vino blanco joven Un sauvignon blanc Estamos en el 2022 Desde el 2020 Puede ser 2021 Un chardonnay 2020 2021 Del mercado Ok Y luego Si nos vamos por tiempos Sí Ok Tenemos Porque esto sería Que aperitivo ¿No? Esto sería Cuando todavía no estamos En la cena tal cual Tal cual Pensando en que nos dan Una crema de entrada Y luego nos dan Una opción Por ejemplo Puede ser El bacalao Ok Típico bacalao navideño A la viscaína ¿Qué trae el bacalao? Trae mucho aceite de oliva Trae la salecita Que trae el pescado Normalmente Trae aceitunas Trae alcaparras Trae jitomate Mucho jitomate Y a veces Hasta estos chilitos Como tipo Chilacas Que le llaman Cascabel Cascabel Ah perdón Es que también Le sabe a la cocina Mi Rodri ¿Qué vino Va con un rico Y sabroso Y bacalao Con su bolillito al lado? Porque Tiene que ir el bolillo Con el bacalao Bolillo Sí Bueno Pues a mí me gusta mucho Y recomiendo mucho El bacalao Con espumoso Pero del método tradicional O sea Champán Puede ser un Un cava Un champán O Pues ya hay muchos mexicanos También ya hacen muchos vinos De estos en varios estados Y son muy ricos Porque necesitamos Un poquito más de intensidad Y más permanencia en boca Y me gusta el espumoso Porque aparte tiene Un maridaje táctil Muy rico La burbuja Deshacer la grasita Te limpia el paladar Se siente muy rico Si no es espumoso Puede ser Un vino blanco también Puede ser por ejemplo Un Chenin Blanc Un Chardonnay Pero un poquito ya más Más estructurado Más estructurado Puede ser sin barrica O con barrica Y queda rico En las tiendas donde compres Trata de buscar Al sommelier de la tienda Traten de ir a lugares En donde tengan Quien les Quien les oriente un poquito Para saber Oye Este vino es más estructurado O no Porque en etiqueta Y tal vez No te vas a dar cuenta Algún rosado Un rosado Puede ser también Pero Hay muchas uvas Para ser rosado Pero hay unos rosados Que son un poquito Más corpulentos Por ejemplo Los Hay unos Que son como Claretes O rosados Un poquito más Con más color Como granada Esos Por lo regular Son de tempranillo O cabernet Esos ya son Un poquito más Persistentes Esos solos Como que no se antojan Pero ya para comer Pueden ayudar mucho Claro Ok Ok Aunque fíjate Que con el espumoso Me llamó más la atención Se me hizo rico Por la grasita El aceite de oliva Y todo eso Se me hace que le va Excelente Y un tinto Ya sería demasiado O habría tintos Que pudieran quedar Yo creo que este sí Es difícil de maridar El bacalao Sobre todo Por todos los Los aromas Que tiene eso Yo creo que un tinto Ya no quedaría bien Pudiera ser un tinto ligero Pero Muy joven Es mejor un Un espumoso Un blanco O No se lo asegura También Mencionaste El jerez Como el fino El manzanilla Ese también está muy rico Y aunque quedara Saladito El bacalao Que el jerez Se aguanta Se aguanta Las alazones Sí Porque el jerez Trae mucha acidez Y entonces te va muy rico Con estos ingredientes Que trae el bacalao Ok Y luego Otro plato típico Que tenemos Así es Sería El lomo El lomo O pierna mechada Lomo o pierna Que por lo general Trae un adobo encima Este adobo Por favor Traten de no hacerlo Muy picoso Porque siempre Un tema Del picor En la comida Es Cuando tiene Mucho picor La comida Te acaba Todo El paladar Te lo Te lo nulifica ¿No? Ese es el problema Del picante ¿No? Que ya no queda Ya no empata En el margen Ya no empata con nada Cuando es mucho Ajá Si es ligero Si es un picorcito Porque obviamente El adobo Tiene ciertos chiles Claro Con una pierna Por lo general El mechado es Ciruela Pasa Almendras Nueces Frutos Como tipo orejones Y encima Lleva este adobo Que por lo general Es Saladito Trae muchos ingredientes Pero No es tan complejo En boca Digamos que es Medio complejo Si también Bueno Es muy común Tanto el lomo Como la pierna Que les hagan Salsas Ajá El lomo Que ni el lomo Ni la pierna Son tan grasosos No La verdad es que No es una No es Es más dicho Si hasta sequito Podría ser Es magro Es magro Vinos jóvenes Tintos Medios Tempranillo Ya dependiendo De la salsa O el adobo O que tan intenso Especiado este Pero este si ya Le podemos meter Por ejemplo Desde un rosado A tintos jóvenes Es lo mejor Un tempranillo Crianza Por ejemplo O hasta Tempranillo Cosecha Un joven Puede ser un merlot Puede ser un pinot noir Uff un pinot noir Entonces No necesita tanta fuerza Estos platillos Y pues una ventaja Es que Estos vinos jóvenes Les van a gustar A quien apenas Está empezando A tomar vino A alguien ya Más experimentado Y aparte Por la cantidad De invitados Estos vinos Son muy económicos Entonces Ganar ganar Cuando hablamos De tinto joven Para la gente Que no ha estudiado Esta cuestión Del vino Y todo ¿Cómo se en la tienda Cuando un vino Es un tinto joven O un tinto Más complejo Por ejemplo Pues Porque la etiqueta ¿Qué te dice? Pues ahorita Donde viene Menos información Son las etiquetas Europeas Pero por ejemplo España Si dicen Las etiquetas Este nuevo mundo Que es como Chile, Argentina, México En la parte de atrás Muchas veces Viene su proceso Pero nos podemos Guiar mucho Si no dicen La etiqueta También nos dice Mucho A veces hay vinos Con taparrosca Ya si tiene taparrosca Ya me está diciendo Que es un vino joven Que está pensado Para consumo inmediato Ok Puede ser también Este Lasañadas Lasañadas De que si es un tinto 2020 Pues es casi seguro Que no tuvo No tuvo barrica No tuvo paso por madera Este También puede ser Basarnos un poquito En el costo Los más económicos Son vinos Este Que nada más Pasaron por tanque Pero si hay varias El alcohol Por ejemplo La cantidad de alcohol También nos puede ayudar Para maridar Si el alcohol Si porque Pues la estructura De un vino Pues es la suma De sus elementos Y si tiene mucho alcohol Este Pues nos puede indicar Que fue una uva Muy madura A lo mejor Fue un lugar cálido O algo así Entonces a lo mejor Está más concentrado Más fuerte ese vino Ok Entonces por lo regular Los que tienen más alcohol Si tienen paso por barrica Entonces Pero no nos podemos guiar en eso Para ver si es joven o no Pero Pero si la complejidad Si pero si Es más común Sea más persistente Y también el nombre Que pueda llegar a tener En la etiqueta Que te puede decir Si pasó por barrica o no Que dice Crianza Reserva Reserva Gran reserva No compren un gran reserva No es joven para nada No Exacto No Pero si un alcohol Un alcohol bajo En un tinto Es 13 grados Si de Lo más Este Y eso si viene en la etiqueta Siempre viene el alcohol 12 de 5 13 de 5 Es lo común de un tinto De 13 de 5 Para arriba Ya empieza a ser Un vino más complejo Ya es un Un alcohol alto Y es lo que decíamos Platillo Muy complejo Vino más complejo Y me refiero a Muchos ingredientes Muchos aromas Muchos sabores Más grasa Más grasa Y Que tanta persistencia Tiene tu platillo En la boca Y que tanta persistencia Tiene tu vino en la boca Exactamente Va A ver Me voy a regresar Otro platillo Me voy a regresar un pasito Si 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 Y este es un platillo Que es Icónico de la fecha O típico Que es el pavo Si Es un ave Es una carne blanca Tiene un relleno De varios ingredientes Por lo general Aunque también creo que no es muy Ni muy complejo en la boca Ni muy persistente No Que onda Ahí que Bueno Por ejemplo El pavo Es un ave Una carne blanca Pero Es de las De las De las aves Que tienen Poquita más grasa Poquito más sabor Pero No No es tanto el sabor Como para ya llegar A un tinto A lo mejor Hasta el cerdo Puede quedar con Con otros vinos Que no sean tintos Entonces El pavo También depende mucho Del relleno Y de la salsa Que le pongas Pensemos en el Típico pavo Que el relleno es Carne molida Con algo de frutos secos Con algo de arándanos Con algo de moras O secas O Ese Ese típico Relleno Y que encima Trae un gravy Que este gravy De hecho a veces Hasta tiene base De vino blanco Muchas veces Este gravy también Y va encima el gravy Que es la misma Grasita del pavo Etcétera Y se acompaña con puré Normalmente A veces Por lo general Tenemos un puré De papa a un lado Un puré de camote Que es buenísimo Delicioso sí Uy se me antojó Y va doradito O sea lo que sí Es que muchas veces El pavo Le dejan la pielecita Y esa pielecita Se dora Y se hace crunchy Y ahí tienes también Grasita Sí Entonces ¿Qué tipo de vino? Ahí sí iría ¿Un blanco? ¿Un rosado? Eh A mí me gusta mucho Con vino blanco Pero ya Este Puedes ponerle Incluso un vino blanco Ya con barrica Y hay muchos En el mercado También hay Yo he visto Vinos de esas características De Doscientos ochenta Pesos para arriba Entonces No es muy costoso Puede ser Un chardonnay Un chenin blanc O un este Un macabeo Un bionier Sí hay mucho Un bionier Está riquísimo Este Puede ser también Sin barrica O podemos También con espumoso Porque Hay también Igual que el bacalao La burbujita Y tiene buena permanencia Un espumoso Sobre todo Método tradicional Ok Entonces Pero sí Yo creo que El blanco Me gusta mucho Con el pavo Un tip Por ejemplo Si quieren un chardonnay Que tenga madera Que tenga lías Y que sea más intenso Compren un vino De California De Napa De Estados Unidos Esos De seguro Esos chardonnay De seguro Van a ser muy intensos Y más complejos O algunos también Aquí en México Ya traen Este Este Esta tipicidad Algunos aquí de Guascalientes De hecho traen Los chardonnay Y los bionier Ya son más intensos Más complejos Y en el champán En el cava Chequen que diga Brut ¿No? Sí Porque aquí por ejemplo Un vino ya Drive Así un poquito más dulce Pues sí Como que no Pero un brut Es magnífico No está tan seco Pero queda muy rico Con la comida Y de chardonnay Con barrica O chinán blanco Con barrica México está haciendo Muchos muy buenos Y muy buen precio En Baja California En Coahuila Incluso ya En el Bajío Guanajuato Tiene muy buenos Querétaro Este Aguascalientes Y pues ya Hay muchos San Luis Sí 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 Este Zacatecas Entonces hay muchas Hay muchos en tienda Que pueden hallar perfectamente O incluso ahorita ya Con el internet Ya te puedes Puedes conseguir vinos De muchas partes Sí ya sé Oye a ver Algo que a mí Se me hace complicado Pero que es muy Muy usado Sobre todo en la Ciudad de México Son los romeritos Los romeritos Y que lo hemos ido adoptando Porque al fin y al cabo Mucha gente de México Se ha venido a Aguascalientes Y bueno Ya otras partes de la República Los romeritos Es una Es una hierbita ¿No? Los romeritos Es una hierbita Y le ponen como un pipián O un adobo O bueno Es como un mole Sí Una especie de mole Sí Una especie de mole Yo la verdad Nunca lo he hecho Lo he probado Y se me hace que tiene una sensación Entre herbal Y terrosita En boca Sí Y se quita ¿Qué vino le pones? Este es un platillo Pues muy interesante Por su complejidad De aromas Y de texturas Porque pues tiene la La grasita del mole Tiene Muchos condimentos A veces hasta le ponen papitas De estas chiquitas Ah si les ponen papitas Mostrenca O papita esta chiquita ¿no? Sí Le ponen papitas Y luego está Según se también le ponen Polvo de camarón Ah Eso por eso sabe terroso Es las tortitas de camarón Ahí le agregan Un ingrediente extra Un sabor extra Ok Ok Como cuando en cuaresma Lo que le da Lo que le da el sabor más fuerte Los romeritos Es pues los condimentos Del mole Sumado con la Tortita de camarón seco Entonces es lo más intenso Ya tienes muchos Muchos aromas Muchos ingredientes Muchos sabores Es un perfil Muy especiado Herbal Porque los romeritos Pues dan unas notas Fresconas Este Y también Este ya es un platillo Un poquito más persistente Porque si tomas la parte Del camarón Es más persistente Y intenso Entonces ya podemos jugar con Este Más complejidad en el vino Sí Por ejemplo Si es un espumoso Ya te tienes que ir Un espumoso un poquito más fuerte Hay algunos en el mercado Por ejemplo Cabas Reserva Gran Reserva Ya con más tiempo En la botella Las lías Ahí dice Ahí dicen las etiquetas O ya A este sí Ya le puedes meter un tinto Un tinto ya que diga Por ejemplo 2016 Que tenga más añada Y este ya le puedes poner Un tinto con poquita barrica O una uva Un poquito más Más corpulenta Puede ser por ejemplo Desde un Merlot Ya le puedes poner un Malbec No tan tánico Un Cabernet Sauvignon Joven O con poquita barrica Cabernet Franc es más tánicidad Un Cabernet Franc también Puede ser Nada más con no No tan poderoso Pero sí Ay qué rico Ya se me antojó Entonces pues sí Puede ser con varias cosas Pero este sí Ya le puedes poner un tinto Ok Y ahorita que platicabas de Lasty Hay dos platillos Que también se usan mucho En esta mesa enorme Navideña Que se ve preciosa Llena de platillos Y aparte todos decorados hermosos Porque aparte sacamos Nuestra más linda vajilla Ah sí Este El jamón Por ejemplo glaseado O la ensalada de manzana Que tienen una tendencia dulce Eso sí Ahí sí Estamos llegando a los postres Yo me diría Es que lo irónico O lo curioso De estos dos platillos Es que se sirven Se sirven al mismo tiempo Como lo demás Qué extraño Lo tienes Porque a mí sí me ha tocado En el mismo plato Tengo El lomo El jamón La ensalada de manzana Y sí Al final dejó el bacalao Pero Este Al fin y al cabo Tienes cierta tendencia dulce En este jamón Que tiene un glaseado Que le platicaba a Rodri Que yo como a veces lo hago es La salsita es Coca-Cola Jugo de naranja Azúcar moscavada Tiene clavos de olor Y lo vas horneando Y vas haciendo ese glaseado Y la ensalada de manzana Bueno pues obviamente es dulce Sí Y aparte hay gente Que todavía le pone bombones A la ensalada de manzana A mí me ha tocado Sí Yo no le pongo bombones Pero lleva crema Lleva azúcar La manzana es dulzona Porque usas la roja Si la quieres más acidita Usas la verde Pero a veces le ponen pasitas Y a veces le ponen nuez O sea, piña y no sé cuánto Piña Piña de lata Sí Y a la crema le pones El almíbar Entonces Pues es dulce ¿Ese qué? Pues ahora Depende de la La receta de cada quien Algunos sí la ponen Como guarnición Ajá Este Y está ligeramente dulce Pues se puede ir Con el mismo vino blanco Que estaban comiendo A mí me gusta La ensalada de manzana Como post Sí, a mí también Ya cuando acabo de cenar Agarro un vasito Pues es que luego aparte tienes postres Ya sé Yo ese con elástico Creo que iría también rico Sí, puede ser un frizante Un espumoso Con azúcar residual Puede ser semidulce O dulce Este Y queda muy rico Sobre todo Por ejemplo Como elástico Es uva moscato Una uva aromática blanca Quedaría muy bien Pero que sí tenga algo de azúcar Ok Pero entonces convendría Que fuera O sea, dejarlo un poquito Como postre Al final Para que pudiera tener Ese vino Pues sí Para no fallarle Porque si está muy dulce La ensalada Tendría que ser el vino Más dulce Y a lo mejor ya no queda Con el plato principal Claro Porque por ejemplo Si damos ese paso Digo ya vimos aves Ya vimos el cerdo Si ahora nos vamos A carnes rojas Si tienes un filete Por ejemplo Miñón Exactamente Con unos champiñones Una salsa de champiñones Con un gravy Ahí sí ya le metes Un Cabernet Sauvignon Le metes Vinos con Barrica tal vez Sí Ya con más estructura Por ejemplo Puede ser un Un malbec O un tempranillo Ya con Con barrica Con más crianza Un cabernet Sauvignon Un cabernet franc Un cirá Un tanat Ok Hay mucha variedad Ay un tanat Un tanat uruguayo Se me antojó Ok Bueno Eso es si nos vamos De platillo En platillo Si tenemos Esa opción De todo a la mesa ¿Qué vino te queda Con casi todo? Que digas ¿Sabes qué? No me voy a complicar Voy a comprar Un vino O quizá Un rosado y un tinto O un espumoso y un tinto Y para le contar Ojalá y se pueda Dos al menos ¿No? Sí Sí Dos al menos Pero yo creo que El espumoso es O el rosado Es como el comodín Sí Sí Por ejemplo Al principio que mencionabas Que por lo regular Van llegando las visitas O para abrir mesa Las tablas de quesos Quedan muy bien Con espumosos Blancos y rosados Y pues Mientras no escojamos A lo mejor Algo tan brusco Como todo Todo sabor medio Y al final Carne roja Romeritos Pues ahí sí A lo mejor ya Necesitas dos vinos Pero si escoges Cosas Por ejemplo La tabla de quesos La crema de nuez O algo así El pavo El bacalao Todo lo puedes hacer Con espumoso Vino blanco Y ya puede ser Es un solo vino Ok Y tinto joven También Para no errar Entonces yo creo que Espumoso Es el mejor comodín Hasta para brindar Es el mejor Puede ser blanco O un rosado Un rosado de Grenache Por ejemplo Sí Pues los típicos Grenache O Merlot rosado O las mezclas Típicas de Ok De Provence Que aquí en Abascalientes Tenemos muchos rosados Y este año salió Muy buena cosecha de rosados Fíjense Me estaba comentando La La superenóloga Que tenemos en Abascalientes Caro Este Que fue muy buen año Para los rosados Así que aprovechen Ya están Ya están embotellándose Y entonces Sí vamos a alcanzar Para navidad Y entonces Bueno Ya tenemos nuestros vinos Ya tenemos opciones Los postres Nos faltan Por lo general Tenemos buñuelos Tenemos el fruitcake Tenemos pastel de chocolate Tenemos varios postres Que podemos Este Escoger Aparte de la ensalada De manzana Ahí le podemos poner Por ejemplo Un vino Un cosecha tardía Sí Puede ser este Por ejemplo Para postres blancos O de frutas Exactamente Ajá Un cosecha tardía Que ya La mayoría de las casas Tienen uno Este Hay uno muy básico Que es el de Casamadero ¿No? Sí Y es muy rico Es muy rico Y si te lo encuentras Y no es tan caro De los más fáciles De encontrar Este También por ejemplo Elasti Es famoso dulce Ese yo lo uso mucho Para maridar con postres Por ejemplo Con Con la Carlota de limón Ándale Con cheesecake Con cosas con frutas Algún pie Es muy Muy versátil Y muy económico Con un pie de manzana Hasta con un pie de manzana Como que pudiéramos Dividir los postres Que llevan Chocolate O todo esto Y los Los postres Que llevan Más frutas Y más cítricos Ajá Para eso Los blancos dulces Quedan muy bien Como el asti O el cosecha tardía Exactamente Los que platicamos ahorita Pero si queremos ya Irnos más intensos Y poner un oporto O poner ya Este Que será Un jerez Como un Pedro Jiménez O algo así Ya viene el chocolate Ya viene un dátil Nueces Sí Y también Hay algunas casas Que ya están haciendo Este Cosechas tardías Tintas Pues son más intensas Que un blanco Entonces Ese Si no está demasiado dulce El postre de chocolate Queda bien O puede ser Como dices El oporto El oporto Algún jerez dulce Este Pero esos Ya son un poco más Difíciles de conseguir En internet Si se consiguen Pero hay que Preguntar recomendaciones Con algún amigo Que le sepa Este También este Puede ser Ya están haciendo Incluso en México Vinos fortificados Que son este Como el oporto Tintos dulces Con mucho alcohol Ajá Entonces ya pues Una copita Con cosas de chocolate Queda muy rico Bueno Platicamos Cuando hablamos De lo de las rutas Platicamos De varias bodegas Que hacen Vinos tipo jerez Y tipo oporto Ah sí Sí La de sangre de Cristo Este La bodega esta Hace tipo jerez Los vinos Sí Bueno Entonces También tenemos En México Y bueno El Insisto El cosecha tardía De Casa Madero Es un must Creo que Santo Tomás También maneja Un cosecha tardía Sí Creo que sí De hecho Tiene Un tinto Un tinto Cosecha tardía Creo que se llama Tardo Algo así Ah Entonces Si hay Si le buscamos Este Si hay Si hay muchos Sí En el mercado Sí Sí Y déjenme Les digo que Yo no sabía Pero ahora En el congreso Que platicamos El otro día Con Sandra Me tocó probar En el stand De Cava Domecq Traen toda una línea De jerez Ellos en su página La venden Y tienen Todos los tipos De jerez Incluido el Pedro Jiménez Entonces Se meten a la página De Pedro Domecq Cava Domecq Perdón Y este Pedro Domecq Era otra cosa Cava Domecq Y este Y ahí viene Todos estos jereces También Que pueden encontrar El Pedro Jiménez Ya me acordé De otro vino Por ejemplo Ahorita Ya existían Desde hace mucho Pero están Regresando Esa tendencia Las mistelas Ah también Mostos de vino Sin fermentar Les agregan alcohol Y los añejan Por ejemplo Cuna de tierra Tiene una mistela Este Casa Torres De España Y esos son los Que se encuentran Oye aquí Y hay muchos Que no me he enterado Porque están Produce y produce El otro día Probamos Probamos Un orujo De Este Si es orujo El que acaba De sacar Jacén De Malbec Si Si fue orujo O grapa Grapa Perdón Era grapa Buenísima Buenísima La verdad es que Chequenla Jacén Es de aquí De Aguascalientes Es con uva Malbec Es la misma uva Que usa para su rosado El rosato Famoso Está muy bueno Como digestivo Está fenomenal Porque Aparte No siempre tiene que ser Con el postre Se lo pueden tomar solo Un buen digestivo Híjole Después de ese comidón Te viene perfecto Es justo innecesario Ya sea una grapa Ya nos pasamos al siguiente tema Que es el digestivo El digestivo Si un grapa Es muy buena opción Un orujo Bueno Hay muchos licores Cremas Claro Un buen amaretto En las rocas Por ejemplo Que rico Y ya nos estamos yendo Ya nos queremos Híjole Vamos a acabar Pero bien contentos Después de esta navidad Bueno a ver Hablamos mucho Del espumoso Y El espumoso Tiene Su Maña Su forma Y su técnica Al abrirlo Por favor Dinos ¿Cuál es la forma De abrir un espumoso? Porque No lo hemos platicado Pero un espumoso Trae Una cantidad De Gas carbónico Adentro Que si no lo sabes Abrir Puede ser muy peligroso Puede ser peligroso Y piden la super botella De moed Y termina en el suelo Porque no saben Abrirlo Porque Luego queremos Hacer todo este ritual De que salga volando el corcho Y se oiga el Plop ¿No? Este Super descorche Y termina la mitad De la botella En el piso Creo que si es Año nuevo Órale Se vale Está bien Con mucho cuidado Teniendo En cuenta estas recomendaciones Hacia el techo Por favor Hacia donde no haya nadie Hacia el techo donde no haya gente Este Siempre poniendo el pulgar Encima del corcho Mientras estén manejando La botella Este Para que no vaya a votar Así de De imprevisto Este Y bueno Siempre Con mucho cuidado Con cuidado A ver Rodri Platícanos Sí bueno Sí todo lo que dicen Es verdad Lo más peligroso De un espumoso Es la presión De gas que tiene Por ejemplo Los métodos tradicional Como el cava El champán Y esos vinos Pueden llegar a tener Hasta De 5 a 6 atmósferas Que es casi Lo mismo que una llanta ¿No? Es más Es como el doble De la presión De una llanta Entonces Pues algo muy importante Es no agitar la botella Porque aumentas Esa presión todavía Este No abrirla A temperatura ambiente La tienes que enfriar mucho Que esté muy fría Ahorita vamos al tema De las temperaturas El gas El gas a esa temperatura No es inestable Entre más temperatura Se puede volver Lo que la botella Y más presión Entonces Que esté bien fría Que no esté Con mucho movimiento Este Y eso Evitas accidentes La otra forma Que dice Edgar Es Siempre pulgar En la tapa Traes A ver En el espumoso Viene Lo que viene siendo La capsulita Retiras la cápsula Y luego trae La rejillita Si O le llaman También bozal O bozal Yo recomiendo No quitársela Porque A veces se lo quitas Y la misma mano Como está húmeda Se te alcanza Escapar el tapón A veces con la presión Se te mueve la mano Entonces yo recomiendo Usar un trapo delgadito O hasta una servilleta De la mesa Hasta por higiene ¿No? Sí Bueno pues para no Pues sí Y aparte es más control Y aunque se te llegara A botar el tapón Tienes el trapo en la mano Ajá Entonces no pasa nada Entonces Yo le echo hasta Con servilletas de papel Con el trapo Tapas Tapas La La rejilla O bueno Se lo pones encima Al tapón Al tapón A la rejilla Con tu dedo pulgar Siempre en el tapón Y cierras Cierras el puño En el corcho pues Cierras el puño de tu mano Con el pulgar en la tapa Entonces solo debes De dejar libre La zona donde está El alambrito Para Para Poder Para aflojarlo Ajá Entonces ya cuando Estés suelto Lo abres poquito Y lo levantas Y ya nada más Lo que haces es Con tu mano buena Tienes el corcho Si eres derecho Con la derecha Si eres zurdo Con la zurda Y con la otra mano Giras la botella Exacto Entonces luego Luego se siente Cuando el corcho Ya va a salir Y haces fuerza Contraria Para que no Sale el taponazo Porque aparte Se tira vino Si desperdicias Ya después Ya después hace un ligero Puff O truena poquito Pero siempre va a estar El corcho en tu mano Si no estás seguro De cómo hacerlo Hay tutoriales En youtube Perfectamente puedes Checar tutorial Cómo descorcho Un vino espumoso Inténtalo una vez antes Para que luego No vayas a sacarle El ojo a un invitado Pero sobre todo Para que no desperdices Vino Y no mojes A tus invitados No hay que decirse Tampoco es O destapas en la cocina Y luego ya lo llevas a la mesa También Para evitar Broncos Así es Y bueno Damos estas recomendaciones Tampoco es tener miedo Como si desactivaras una bomba Pero Pero si hay que tener cuidado Pero tampoco Tomársela a la ligera Porque hemos visto Tantos tiktoks Y videos Me ha tocado Me ha tocado Hemos visto tantos accidentes En internet Que por andar Payaseando Pierden ojos Dientes No Y se le fue Hacia adentro Y se andaba ahogando Bueno De esos Que quieren hacer Veinte mil Vistas Con un video ¿Verdad? Pero Si Si tienes Entonces Pues nada más Concentrarse En lo que están haciendo Es como Manejar cuchillos Los ojos en la botella Concentrados Precauciones De no apuntarle A algún vidrio O la tele O alguien Y no pasa nada Pero siempre con seguridad Siempre con seguridad No tenerle miedo Nada más Pues tener precaución De que estás manejando algo Un Asti Trae menos atmósfera Un Prosecco Trae menos atmósfera Bueno Presión Pero el Cava Y el Champagne La Champagne Y bueno Pues precaución Con todos Ok Ahora Tú hablaste de Temperatura Tenemos la idea Siempre Ahorita lo dijiste Temperatura ambiente La temperatura ambiente Puede ser Súper No es lo mismo Diferente En Islandia Que en Hawái O sea Completamente Diferente Entonces Vámonos ahora Así que un tanteo Un vino espumoso Siempre es el más frío De todos ¿No? Sí, así es Está como unos 6 grados Muy frío Sí, pues puede ir Sí, pues puede ir Yo recomiendo siempre Enfriar poquito más Porque a veces Mientras lo estás abriendo Mientras lo sirve Se va a calentar Ya se calentó un poquito Ok Entonces El espumoso Por cuestiones De que son los vinos Más ácidos Tienen que ir más fríos Si tienen azúcar Con más razón Y aparte El gas Se siente más rico Cuando está frío Sí, es riquísimo Porque ya cuando Se empieza a calentar La burbuja Pica más Se siente más ácido Más alcohol Entonces lo ideal Es que un espumoso Este muy frío Se eleva muy rápido La burbuja Puede ir este Hay unos que Desde los 4 grados Pero lo más conveniente Es como 6 grados Entonces lo ideal Es desde tempranito Que va a ser el día De tu cena Mételo al refri Sí O si vas a enfriar varios Pues una hielera Con mucho hielo Y agua Y ahí lo dejas Un ratito Ahorita decíamos Rapidísimo El espumoso Listos Los espumosos Por lo general Dicen brut Y ese es El general O sea No trae Tanto dulzor Trae unos 5 miligramos Tiene como 8 gramos Por litro Más o menos Es imperceptible Sí Es seco Pero los espumosos Como buenos franceses Les pusieron Este Al revés Si dice dry Es dulce No piensen que es seco Porque dry en inglés es seco Semi dry Es semi dulce Entonces listos Porque luego nos engañan Esos términos ¿No? Sí Bueno El más dulce Pues ahí dice dulce Pero el dry O semi dry O semi seco O algo así Tiene más azúcar Que los bruts O sea Ya es como un Semidulce O semi seco Sí Ya los bruts Extra bruts Son secos Pero con poquitito azúcar Que eso ayuda Al aroma Son más aromáticos En bocas Si están muy secos Hay gente que no le gustan Que sería como el brut nature Que puede no tener nada Ajá Entonces El brut es el más Comercializado El brut es el más El que con todo va Sí Pero es un tip Para que luego no se bañen Con la finta de Ah Dice dry Es seco No El dry tiene dulzor Sí Así es Bueno Entonces El espumoso Unos seis grados El blanco Unos ocho grados Más o menos Sí pues Si es un blanco Así sin barrica Pues puede ir a Ocho o diez grados Y un blanco Un blanco más Corpulento A lo mejor hasta doce Pero para no No arrarle a la temperatura Pues enfriarlo unos ocho grados Y así sube dos graditos Incluso rosados No pueden Sí los rosados Entran en esa categoría De como de blancos Más Corpulento Ok Y luego Aquí ¿No te ha pasado Que luego te dan una copa De vino tinto Y está Helado Sí Es horrible Y no sabe a nada O sea Nada Es espantoso Entonces El vino tinto joven Unos catorce grados No vamos Digo Hay unos termómetros especiales Que le pones a la botella Y te dice a cuánto grado está Pero Digo No los tenemos todos en casa Ahora sí que A mano de buen cubero Que dijéramos Que se sienta fresca Sí La botella Sí Por ejemplo Hablábamos del espumoso Luego luego Se ve cuando está muy frío La botella empieza a sudar Ajá Se empieza a empañar Esa es buena temperatura De un espumoso Para un blanco A lo mejor está muy frío El blanco Tiene que estar la botella Muy fría Pero sin sudar Para que la botella Para el líquido Está a poquita menos Poquita más temperatura Que la botella Ok Entonces El blanco muy frío Pero sin que llegue A empañarse la botella O sudar Va a estar como En unos 8 grados Igual el rosado Y un tinto Si está frío Si está frío Apenas la botella El líquido va a estar fresco Un tinto joven Eso es a lo mejor 14 grados Si ya está como un blanco Pues el vino va a estar frío Y a lo mejor No va a ser bueno Tinto que hasta Te pone toda esta ¿Cómo se dice? La copa Se ve toda Empañada Empañada O sea tienes que durar Como 10 minutos Con la copa en las manos Para que se caliente Exacto Para que se tibie ¿No? Porque el lado es horrible Y un tinto Ya con guarda Con barrica Con plejo Unos 16 grados Si por lo regular Como esos tienen ya más alcohol Este Si necesitan más temperatura Puede ser de Si lo tienes guardado en un lugar Oscuro Fresco Sin luz Sin nada Ahorita en invierno Beneficia la temperatura No va a estar a más de 20 Entonces ya Necesita una Ligera refrescadita O a lo mejor así ya está bien Pero uno con guarda Para no Equivocarnos Podemos ponerlo a 16 grados Y así sube 2 grados más Va a estar bien En lo que lo va sirviendo O sea 18 grados Podríamos decir que sería El tope de temperaturas De los vinos ¿No? Sí Más o menos Vinos tintos ya más complejos Ok ok Sí porque todas estas cosas Parece que no Pero si no está La temperatura ideal Hay que tener en cuenta Y eso afecta hasta Que a gente No es que odio los vinos tintos Pero es porque lo provó caliente O en mal estado El alcohol a todo lo que da Entonces todo eso afecta la O que un vino pienses que sea mal vino Pero es porque no lo sirvieron correctamente Exacto Exacto Eso es súper básico No tiene que ser vino caliente Oye y Comercial vino caliente El episodio anterior Exactamente Que ya les dijimos Pero hay otra cena Que es la típica cena mexicana Sí Que lo usamos mucho ya sea para la novedad O para las posadas Que son los tamales El pozole La birria Los buñuelos Todo esto Los chamorros El chamorro El chamorro ¿Qué vino usas en ese caso? Que esto por lo general Sí tiene picor Sí Por ejemplo Por más que queramos quitárselo O sea Es parte de Pues mientras no sea excesivo Puede picar poquito Pero ya Si pica demasiado Con la acidez del vino Te vas a enchilar más feo Y va a ser desagradable Sí Porque el alcohol hace que tengas una Lumbre en la boca Sí Se te quema Y la acidez te enchilas peor Entonces ¿Puedes usar un tinto joven? Por ejemplo Para la La birria La barbacoa La Los chamorros Ahí sí ya Ya pueden ser unos tintos con barrica Este Pueden ser uvas como La malbec El cirá Pues hay muchos La cabernet Merlot Merlot Ya con barrica Un poquito más fuerte Los cirá de Coahuila Porque ya tienen Sí exactamente Porque ya tienen más Más grasa Un poquito Ya un poquito Como indimentado Los Los adobitos Y así Pero por ejemplo Pozole Y tamales Pozole Tamales Y comida así como de cenaduría Regresamos a los blancos Yo recomendaría espumosos y blancos O rosados Porque Ok Casi todo es la misma base Casi todo es maíz Cochinita pibil Maíz O harinas Capeados Empanizados O O bolillo Ok Entonces Entonces necesitan acidez Y tienen O todo está frito O tiene manteca O tiene poquita grasita Entonces No es tan intenso Como para ya usar un tinto Pero yo creo que por ejemplo Un sabiñón blanco Un espumoso Un chardonnay joven Ok Un chenin blanc Quedan muy bien con todas esas Antojitos mexicanos Como pozole Flautas Un rosado con cochinita Si Está bueno Entonces Ahora sí que lo que quieras cenar Cada quien De antojo Y lo que tengan a su alcance Pero hay que acompañarlo bien Exacto Exactamente Si Porque luego terminas con el vino Que tenía el abuelo en la cava Y termina siendo un vino de Dos mil cinco Español Que ya nadie lo peló Y ya ni siquiera está bueno Pero es lo único que había No piénsenle bien Escojan sus vinos con tiempo Y un último punto Que yo creo que sí es importante Es Las copas Si A ver Es un mundo de copas Hay una copa general Que puedes usar con todos los vinos Si así es Pues eh Casi siempre en las tiendas Este Vienen en cajas grandes De Desde seis Hay unas que hasta veinte Ya di dónde Entonces Bueno Yo Yo si les recomiendo Hay una Hay una caja en Costco Perdón Este Golazo Bueno al cabo todavía no cobramos Por el programa Este Si nos quiere patrocinar Está bien No importa Estamos abiertos al diálogo Hay Hay este Hay una caja en Costco Bueno hay dos Hay una que son dieciocho Dieciocho Copas Ajá Y te sirven Y te sirven para Todos los vinos Si Bueno esas copas Pues también dependiendo De lo que busquemos Por ejemplo Las de vidrio Aguantan más los Los trancazos Porque siempre pasa Que se nos cae Y ya se rompió Entonces Pero son buenas copas Para Para vinos Sencillos Y así Son más de utilería Para cuando son eventos Más grandes Te sirven un chorro Si la familia es grande Exacto No vas a hacer una cata Pues O sea es una cena Es para cenar Es una convivencia Ya cuando es A ver es un vino especial O algo Pues ahí a lo mejor Si conviene Las otras Que ya son de cristal Este Pero si tengan su set De copas Si se consiguen muchos Yo les recomiendo Las copas estándar O generales Que ahí siempre Son de tamaño mediano Y ahí puedes tomar Espumosos Blancos Rosados Tintos Dulces Si es que si no tienes Seis copas en la mesa Vas a tener una Vas a necesitar Sacrificar un cuarto Para guardar copas Yo ya Porque ya Si yo también Yo así estoy ya Ya en vez de comprar zapatos Compro vino y copas O sea bueno Este Calla ya ni me digas Pero Pero si Para evitarte La bronca De El coperillo Porque de por si Al otro día El que pone en la casa Es una friega La limpiada ¿Verdad? Pero más recomendable eso A Servir el vino En vasos Ay si no Si no Si cambia todo O en las copas estas De cristal cortado De la abuelita Por favor no Esas son hermosas Pero Úsenlas para el agua Pongan su copa De cristal cortado Y si quieren que se vea linda La mesa Pongan estas copas De cristal cortado De la abuelita O estas nuevas De colores Que se ven muy lindas Para el agua Exactamente Está perfecto Está perfecto Para que decore Tu mesa Pero úsenlas Para el agua Y la copa Ya sea de cristal O de vidrio Para los vinos Exacto Si quieren poner dos En caso de que quieran poner Una para blancos Y espumosos Y otra para tintos La de la derecha Va a ser la de los blancos Y luego en orden Así A la derecha La de blanco A la izquierda La de tinto Y luego la de agua ¿No? Correcto Entonces Algo más Que podamos hablar Acerca de este tema Rodríguez Sí pues Adaptarse a las condiciones Que tenga uno Porque también a veces Si nos estresamos De cuatro vinos Cuatro copas Va a salir más caro La cristalería Que toda la cena Entonces Pues puede ser Una copa universal Y si cambias de vino Puedes ponerle poquita agua Y tomar agua Y sirve que se enjuaga la copa Eso siempre es un dilema Y ya no lavas tanta copa O pues también necesitas Si son cincuenta personas Tres copas cada quien No, no Hasta tienes que rentar Sí, exacto Entonces Tú sí recomiendas Cada cambio de vino Poquita agua la copa Sí, por ejemplo Si estás tomando blanco Y luego quieres un tinto Pues sí le puedes poner poquita agua Y puedes incluso Ponerle un chorrito Del siguiente vino La La lavas La como que la La mueves Para que se unte del vino Te la tomas Y ahora sí sirves el vino Yo no me preocupo tanto Cuando siguen siendo tintos Por ejemplo No le puede cambiar tanto el sabor Pero Si por ejemplo El rosado era Poquitito dulce Pues ya me va a afectar al siguiente O O aromas De un vino a otro Me pueden confundir Pero Pero Pues sí pueden ponerle un poquito de agua Y no pasa nada Ok Ok Eso está interesante Porque si luego Estás cambiando de un vino a otro Pero luego hay gente Que no le pone un chorrito de agua Llena la copa Sí Entonces luego también queda la copa Empapada de agua Sí No se regresan de tinto a blanco Y ya Achille Y ese vino rosa ¿De dónde salió? Ah no Es que quedó poquito del otro Ok Ok Pues la verdad es que Creo que son muy buenos tips Para su cena de navidad Por supuesto Les recomendamos por favor Digo En todas las casas También tenemos estos descorchadores Que son muy padres Para hacer el El video este De tiktok O de instagram Bailando el descorchador El de los bracitos Pero es una lata Abrir vinos Con esos descorchadores La verdad Hay unos excelentes Tipo mesero Sí Son los de Que encuentras en todas las tiendas Los de servicio De dos pasos De dos pasos Igual Hay este Tutoriales En youtube Que pueden ver exactamente Cómo se Cómo se abren Les recomiendo Que tengan descorchadores De esos Y pues Creo que Sería Los tips Para la cena de navidad Sí ¿Cómo ves Rodri? Tú ¿Cómo ¿Cómo terminas Este capítulo? No pues muy Muy contento Ya quiero que sea navidad Con hambre Ya se antojó Ya me pusieron a Ya me pusieron a pensar Sí Sí La verdad es que Qué cosa tan deliciosa Edgar Pues qué les digo Estoy muy contento Muchísimas gracias Porque podemos terminar Esta temporada Ahorita nos vamos Ya a preparar cena A preparar navidad A descansar Unos días A poner a remojar El bacalao A lavar copas A lavar copas Y sí Nos vamos a ver Ya en enero Con una temporada Nueva De Rewind Vamos a traer Muchos más capítulos Más invitados Así que Mari Muchísimas gracias Edgar Muchísimas gracias Rodrigo Muchas gracias No pues gracias a ustedes Por la invitación Y pues qué gusto Estar aquí No no El gusto es nuestro La verdad Y pues bueno Feliz navidad a todos Feliz navidad Feliz año también a todos Muchísimas gracias Y nos estamos viendo En Rewind Nos escuchamos después Feliz navidad Hasta luego Feliz navidad a todos Rewind ha llegado al final El programa que busca despertar en ti La curiosidad de probar un vino diferente cada emisión Busca más episodios en las plataformas digitales De Liderempresarial.com